Bueno pues sí señores, nos encontramos aquí hoy 28 de mayo del 2017 y hemos hecho esta travesía al Cayo y Caco, aquí en el área de Fajardo, cerca de las cabezas de San Juan, allá abajo ven el Faro y venimos desde allá abajo, desde las Croabas. Es un trajeto aproximadamente como de 5 o 6 millas, ahí tengo a los muchachos llegando, aquí estamos señores, muy buenos días, hemos acabado de llegar a el Cayo y Caco, desde allá abajo las Croabas, y hemos hecho esta gran travesía aquí a través del mar abierto, allá tienen a Palo de Vino o Vino de Palo, acuérdense que si va a Palo de Vino, no se le olviden pedir Palo de Vino, que es la bebida exótica de Palo de Vino, acuérdense, Palo de Vino. Seguimos aquí señores, en el más bosque ya terítmico, tropical, están los muchachos, están acabando de llegar, ahí tenemos el Cayo de Vino, y ahí tengo el gran Papo Taxi, mira para allá, mira para allá, tiene que agitarse esto, porque mira lo que es el gran Papo Taxi, y se llama aquí señores, el más bosque ya terítmico, tropical, muy bien, mira para allá que ya está, ahí cambio, todo bien, aquí estamos muchachos, 7, 3, 5 primos, ahí están todos, ahí retratados, ahí los tengo a todos, bueno pues sí señores, aquí estamos con el papá de los pollitos, ahí preparando los pinchos, el rey del barbecue es únicamente y extremadamente y únicamente al 100% el papá de los pollitos, no puede ser más nadie, ¿Cuál es tu pincha ahí Capi? Bueno cualquiera, bueno, tú sabes que el tuyo siempre es uno, uno es el medio por ahí, uno es el medio, este, este que está aquí, el tuyo, este es el tuyo, ¿Está bien? Bueno pues ahí tenemos los pinchos hechos, mira ese color, mira ese color, miren ese color, esa textura, ese sabor, son tecnológicos, son tecnológicos, marcas de mix, pinchos hará tu grito y cirujas hará tu grito, y anticipando el futuro, si, como ustedes saben, bueno pues ahí están los muchachos, ahí está el gran papu, los zapatos, ahí están los muchachos ahí, ya están ellos pichureando, aquí está Orly, ahí están los ven con la sangría, mira, 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 dame la cáscara de viejo ese, la cáscara de viejo, mira, la cáscara de viejo, mira, la cáscara de viejo, saluda, mira, aquí está Orly, ahí está Elio Sely, saluda a la cámara ahí, mira, está hecho una tinta, mira, mira, aquí está Mirla, Miguel por ahí atrás va la mujer, Evelyn llegó a salvo, Evelyn, bueno pues sí señor, aquí estamos en el Mambo Calle Ateritimo Tropical, muy bien, bueno pues sí señor, estamos aquí en el Mambo Calle Ateritimo Tropical, aquí tenemos a Ángel Jiménez, que acaba de traer un poquito especial, y ahí lo están probando, pero ahora viene Ángel aquí conmigo a hacer la degustación, vamos allá, vamos allá, a ver capi, come a. bueno, como los videos, no huele, huele, huele primero, a la mañana, a la mañana, a la mañana y se llamará, cari cuando, por qué en mi destino, las piedras, el gabinete, pero tú estás querido, siempre queda atrás. PELO POWER PELO POWER PELO POWER CALLAS TERRÍSTICO TROPICAL Muy bien Capi Mira que está ahí Capi Que interesante, muy bien Quiero que te quede dormido Claro, si me quedo dormido Me van a bostizar Están de calle Cruzaré llorando el jardín Y entre tus recuerdos Partiré Lejos Y aquí De ti a viviré Pensando En tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbra en mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Las piedras Seguimos en el mar Las piedras del camino Estamos aquí Que nos es querido Siempre queda y de atrás Estamos en los calles Buscaré un hogar para ti Buscaré un hogar para ti Seguimos aquí señores El que bello De aquí De aquí De aquí Al partir Al partir De aquí De aquí De aquí De aquí Seguimos en el mar Seguimos en el mar De aquí 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 De aquí